El presidente de la Cámara de Comercio de la Región Brunca, Hugo Zúñiga, comentó a SN Sur Noticias que tras conversaciones con la Municipalidad de Pérez Celedón, se acordó pintar algunas zonas que son cantonales de color blanco y así favorecer a clientes y comerciantes para que puedan realizar las compras y así beneficiar la economía. Sí, muy contentos con el alcalde, el alcalde la verdad que ha sido una persona que ha estado siempre en pro del cantón y se llegó a una determinación a través de la Cámara de Comercio poder ayudar a la Municipalidad por medio del comercio para empezar a ver las calles estratégicas que se pueden pintar de blanco para que haya más parqueos y los comerciantes tengan donde parquear a los clientes y que el cliente también tenga donde parquear y poder hacer las compras más tranquilo. Varios puntos cambiarán de color, comentó el jerarca, quien semanas atrás expresó a este medio la preocupación que estaban viviendo en torno a los pocos puntos habilitados para estacionar en el centro de San Isidro del General. Bueno, ahorita hay que hablar con don Erick, que es el encargado de esa parte, pero así que recuerde el estadio, parte del hospital, hay una parte ahí en lo que es Portracopa, así que recuerde en este momento, porque ya son criterios técnicos de la Municipalidad, pero sí son varios espacios que se van a ver de blanco y ya no verlos de amarillo, que es lo que a la gente le asusta venir a comprar al centro de Pérez de León. Ya son vías municipales, entonces la Municipalidad tiene potestad o injerencia para hacerlo ya. La cantidad de zonas amarillas alejan a los clientes del centro, lo que provoca una disminución importante en las ventas y por consiguiente, en algunos casos, el cierre o traslado de estos negocios a otros puntos. Claro, una de las quejas que el usuario tiene o el comerciante es que todo está pintado amarillo, en estos días podemos ver ahí en el lado del INSS, los dos lados ya están pintados de blanco, la parte donde sale la librería San Isidro ya está pintada de blanco, entonces es cuestión de tener un poquito de tiempo, pero la Cámara está dando ese esfuerzo para que la Municipalidad nos apoye, tenemos el apoyo del 100% de la Municipalidad, entonces simplemente ponernos de acuerdo y empezar a ejecutar eso. También se sigue esperando respuestas en el cambio de rutas nacionales a cantonales, variante que sería de gran beneficio, comentó Zúñiga. Y no, todavía no, pero está en proceso y la Municipalidad está corriendo con eso, sabemos que están haciendo el mejor esfuerzo, pero vivimos en un país de burocracia y todos son permisos y todo es cuestión de voluntad política, que creo que ahorita sí hay voluntad política, entonces esperar un poquito, pero sí, yo creo que sí se va a dar. La idea es que el comercio tenga un impulso en momentos duros para la economía.